Ya te mostré el mercado central de Estonia, acá en Tallinn, ahora vamos al Baltiyama Turk, es más cheto, es más lindo, y vas a ver lo que es, está muy muy bueno. Como verás hay mucha de la materia prima que hay en el mercado central, pero acá todo más ordenadito y el puesto es más, más bonito. Y mirá, hojas de eneldo que lo usan en todo, acá en Estonia, en los países bálticos, y todo hidreadito, todo madera, todo mucho más ordenado, acá en el Baltiyama. Los vegetales y las frutas básicamente es exactamente lo mismo que en el mercado central, pero la estructura de este mercado obviamente es mucho más moderna, nueva. Y ojo que se fundó en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1991, cuando se fueron de la Unión Soviética, lo privatizaron. Fue le rico, está espectacular, tiene hasta tienda de ropa allá arriba, exposición de arte, artesanías de Estonia, la casita del chocolate de Estonia, el chocolate estoño, mirá que bonito. ¿Cómo se llama el chocolate de Estonia? Anelibook. Veo que todavía hay muchas cosas escritas en cirílico acá en los productos de Estonia. Caviar de esturión, 81 euros, deluga, cebruga, malosol, caviar de salmón, tenés productos muy muy delicados acá, y todos los pescados ahumados. Arenque marinado, y angulas también, ¿eh? Caviar de arenque, lo habías visto alguna vez, lástima que no me lo puedo llevar, si lo encuentro en lata me lo llevo de una, pescado fresco, no, esto es una delicadeza acá en Estonia, ¿eh? Muy, muy bueno el Sustroming Flir, ese me parece que me lo voy a llevar, ¿sabés lo que es? Arenque fermentado. Esto que compré se llama Sustroming, son filetes de arenque con huevas fermentado. Esto después se hincha, y tiene un aroma terriblemente fétido, y terrible, por no decir olor a mierda, pero es así, pero es muy rico. Este es un desafío que tengo para algunos socios del club ABC, a ver si se le aguantan en la mesa, ¿sí? Lo compré para ustedes. Esencias del mar, chorizos y embutidos de pescado, esto está un golazo, hasta sardinas, hasta lo más simple, y que nunca falte el atún calvo. La sección de pescados, acá en el bar de Villapas, divino, está terrible esto. No, esto para mí es Disney, es Disney del pescado, ¿eh? Otras de Francia. Pescados ahumados, abundan y salados por todos lados, en un tollita incluida. Hermoso. Sí, esto es Disney para mí, esto es Disney. Mejor me voy porque si no me voy a gastar toda la plata. Mira, este es el salón de las carnes, el Estonian Meat House. Las costillitas de cordero, 37 el kilo. Y acá el show del entrecón, ¿eh? De Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. No, no, de Australia, el japonés, el de carne joven, también tenés acá. Esto está impresionante, muchachos, esto es una cosa de locos. Acá en Estonia. La verdad que este mercado me está matando, ¿eh? ¿Querés heladito italiano? También, dale. Olivas griegas calamata, también tenés. Aceite de oliva extra virgen de Grecia, también tenés. Un pequeño lugar de Grecia, acá. En este mercadito. Bueno, mercadito. Estas son unas harinas combinadas que hacen acá, que le ponen mucha cebada y mucho centeno. Sirven para un montón de cosas, blinas, pastas, está buenísima. Al lado, por supuesto, la Messi. O sea, la miel de Estonia, que tiene un lugar exclusivo. Vamos a ver si voy a comer algo acá, para picotear. Pero lo que quiero es comida de Estonia. No quiero comida de otros países. Pero no encuentro. Pizza italiana sí hay. Loco rolls también hay. Uy, la chica está comiendo todo, pastelería. Pero quiero... Bueno, que gat ni loco, olvídate. Rap roll tampoco. Estuvo muy internacional, me lo tiran, muchachos. Los panquequitos chinos. A ver acá. Ben Machine. Nada, Bost. Está lindo. Está muy lindo esto. La pastelería. Con los colores de Ucrania. Los macarrones. Chocolate, rústica, tranquilita, pero se ve rica. De abajo tenés el selber, con todo el supermercado. Más tipo chino, venden cualquier cosa. Hay embutidos. Hay muchos de reno. Hay embutidos de cerdo, por supuesto, que es la base. Y otros de conejo. Esto sí que me gusta. La pastelería de la nona, ¿no? Con tanta cosa loca, divino. Quesos. Quesos y más quesos. Toda la parte de cárnicos en el fondo. El lugar es muy monóno, no me puede decir que no. Y hasta un Fiat 600. Metidito acá adentro. Mucheto lindo, lindo. Pero está bueno, está bueno. La verdad que es un lujo. Y vamos a la planta arriba, a ver qué onda, a ver qué más hay por acá. Todo lo que es ropita. Todo ropa, todo ropa, todo ropa, todo ropa, todo ropa como buen mercado. Ah, pero es gigante esto, hay de todo. Igual te digo, los precios son calurosos, ¿eh? Calurosos y esto sigue por allá, sigue por atrás. Se nota que es privado, está muy cuidadito y no tan abandonado. Acá no te muestro más nada, a mí lo que me gusta es la gastronomía, no los bolsitos. Esto sí, me gusta todo, 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 todo. Vajilla, detalles para la mesa. Un montón de cositas que venden acá en este mercado, en el Baltia, en Estonia, en Tallinn. Cuchillos usados a un euro. Mira, por ahí hay algo, pero no veo nada potable, ¿eh? Y mirá qué estructura bella que tiene, ¿no? Es una estructura arquitectónica, vidriada, cojuada con madera, muy lindo. Discos de vinilo, anticuario, libros, fantásticos, ya está. ¿Qué más te puedo decir? Ya no quiero hablar más. Esto está bárbaro. A ver, vamos por acá a ver qué onda. Estaba en los baños, qué huevo. Igual, seguí de largo. Vamos a ver si comemos algo. Alguna picadita, vamos. Pequeña mesa de exposición de los productos que venden. Con mascarpone y frambuesas, croissant de almendras, con pesto. Y queso feta, muy bonita. Unas delicateses muy lindas que venden en este local que se llama Pogia Letelli. Muy lindo. Mirá qué lindo shopping de quesos acá en Estonia. ¿Te gusta? Alucinante. Una delicateses en total para los que nos gusta morfar y cocinar. Y obviamente el espacio de los panes no puede faltar. Ya está, listo. Ya no tenemos nada más para ver abajo. Había un supermercado y listo. Uh, mirá esto. Aybar, me encanta. Se hace con pimientos. Es una preparación muy seria, muy buena. Y listo. Ya está. Esta parte no la visitamos. Lo que no encontré es la comida de Estonia. Me quiero matar. No hay nada. Pero bueno, seguiremos buscando. Si no, me iré a comer comida de Estonia. Porque yo no me voy a comer ni burritos, ni tacos, ni kebab, ni pizza. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado el video. Este paseo por el mercado de Baltijam. Acá en Tallinn, en Estonia. Muy lindo. Muy monono. Muy coqueto. Lástima a los patios de comida que no me gustan. Los patios de comida de shopping. Yo me voy a ir a comer a un restaurante comida de Estonia. Bueno, así que si les gustó el contenido, ya saben. Suscríbanse, pongan un like, comentenlo, compartanlo con los amigos. Vamos, dale. Así somos un poquito más que ya estamos casi pisando los 12.000. Y este año que viene, seguramente nos vamos bien, bien, bien para arriba. ¿Ok? Esto es Vida de Cocineros, hoy desde Estonia. Chau. Nos vemos en el próximo video. Ah, mi nombre es Mario Avalone. Nunca se olvide.